Anda, pregúntame, ¿me tienes asustado? Preguntadme, venga, decidme. La primera reunión, bueno, en fin, la que se ha publicado, que hemos tenido, porque hemos tenido más, ha habido más, pero la que se ha publicado, bueno, fue la noche de la coronación de Reinas, pues hablamos con Ángeles, porque queremos tener, como nos comprometimos a tener contacto con todos los grupos, antes tomó una decisión y ella no podía otro día, porque tenía que ir a estar en Madrid otra vez en el Senado, con el tema de los presupuestos, pues improvisamos una primera toma de contacto, además no fue una cena, como se ha dicho, fue simplemente un, nosotros nos tomamos una botella de agua, pero alguien ha decidido que cenamos, ¿no? Bueno, en fin, fue una, simple y llanamente fue una toma, primera toma de contacto, en la cual, bueno, pues hicimos y expusimos nuestros criterios, además criterios que yo creo que conoce todo el mundo y quizás me atreva a adelantar algo, y es que nuestra primera fase va a ser otra vez en insistir en hacer un gobierno de concentración, es decir, nosotros estamos absolutamente volcados ahora mismo con la intención de que pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo y hacer un gobierno de concentración antes de pactar con nadie, ni con derecha, ni con izquierda, ni con nadie, intentar de que todo el mundo se ponga a trabajar, pero eso es, insisto, no ha habido nada de negociación, no ha habido nada de ningún tipo de comentario, simplemente le presentamos a Ángeles nuestra inquietud de que podíamos buscar alguna forma de trabajar de manera que OSP no tuviera que inclinarse hacia nadie, sino al revés, ¿no? De que estuviéramos todos trabajando por el pueblo en vez de estar todos los días con esas rencillas y con estas historias y creo que es lo que siempre hemos tenido en cuenta desde nuestro partido y simplemente pues se lo comentamos y bueno, ellos estudiarán si estarían de acuerdo en esa idea o no, no puedo adelantaros mi impresión, ¿no? Y nada más, insisto, no ha habido nada más. Y ahora, bueno, ya tuvimos una primera toma de contacto también con el PSOE, con Pepe Bernal, con Javier Porcuna y con Miguel Díaz en este tema donde sí le adelantamos que las negociaciones que íbamos a tener solamente las tendríamos con los que estuviesen en el gobierno. Es decir, si hay algún partido que ahora mismo apoya a Pepe Bernal pero no está en el gobierno, pues nosotros no nos íbamos a sentar con ellos en las negociaciones de gobierno, no en las negociaciones nuestras o en los comentarios que podamos hacer con costa de eso, si puede que en este caso con quien hablamos, ¿no? Porque no es lo mismo hablar con alguien que está en el gobierno y ve el día a día de las dificultades que tiene gobernada y de lo que entraña y de la implicación que entraña que sentarte con alguien que lo que hace es pedirte que hagas cosas, ¿no? No puedes estar sentado en el mismo sitio porque es absolutamente diferente. Y eso es lo que hay hasta ahora. Luego también el partido, pues ahí haciendo diferentes reuniones. En esta semana también hemos reunido por primera vez a la Asamblea Consultiva para decirle y para pedir un poco el consenso de cuál era la línea que iba a llevar OSP en estas negociaciones y ya creo que fue el martes, el miércoles, no recuerdo. La verdad es que no me acuerdo ahora mismo, el miércoles. Es decir, fue la primera reunión y nosotros, pues la ejecutiva sigue también ampliando y viendo y concretando cuáles son las dificultades que hemos tenido a la hora de la autonomía de San Pedro de Alcántara para mejorar y para que al fin y al cabo la autonomía podamos desarrollarla de una manera clara. Porque el decreto de ahora te da muchas competencias o te da bastantes competencias pero luego a la hora de ejecutar esas competencias que tienes pues nos encontramos con una serie de dificultades por falta de material, por falta de personal y todo esto tenemos que revisarlo de una manera clara para que al final tengas competencia y puedas ejecutarla. Porque sería un hándicap tener esa… bueno, está haciendo para nosotros un hándicap pues tener competencia, como hemos dicho tantas veces, en materia, por ejemplo, de parques y jardines y después tienes 12 jardineros con lo cual no puedes llevar a cabo todo ese trabajo que tienes delegado, ¿no? O en limpieza o en deportes o en una serie de temas que te ven un poco mermado sobre todo por la falta de personal y en algunos casos también por la falta de material. Es decir, si tú quieres hacer un plan de poda, Podemos no te permite que puedas externalizar los servicios porque así se negoció y luego tú no tienes ni personal ni material para hacer los planes de poda o el mantenimiento de fitosanitarios, pues te estás encontrando con una serie de hándicap que muchas veces en vez de tener una mejor imagen, lo que tenemos es una peor imagen. Por lo tanto, todas estas cosas hay que limarlas en esta segunda parte de la legislatura. El coste electoral siempre el que tiene el gobierno le cuesta. El que solo hace exigir, pues la verdad es que al fin y al cabo, pues en fin, si saca rédito de su exigencia parecerá que está haciendo las cosas bien, pero yo entiendo y desde OSP todos los compañeros entendemos que cuando tú pides el voto a la gente es para ponerte a trabajar por tu pueblo, no a pedirle a otros que trabajen por ti. Es decir, eso lo digo así de claro y esa cuestión la tenemos muy clara en OSP. Hemos tenido esta vez la oportunidad de ponernos a trabajar por nuestro pueblo y ya que la tenemos lo hacemos con el desgaste que eso te conlleva. Podríamos hacer, que también entra dentro de las posibilidades, ¿no? De irnos a la oposición, quedarnos sin formar parte del gobierno y exigirle a quien gobierne, ¿no? Pero creo que eso no es el espíritu que tiene Oción Sanpedreña. Oción Sanpedreña pide el voto a los ciudadanos y cuando depositan el voto y los que confían en nosotros es para trabajar por nuestro pueblo, no para estar exigiéndonos. Eso es lo que tenemos bastante claro y lo que hemos sacado nosotros bastante claro en las reuniones que hemos tenido tanto de ejecutiva como de la Asamblea Consultiva. Por lo tanto, no digo que no sea una posibilidad, no digo que no sea una posibilidad, pero es la más lejana, ¿no? Ha sido una primera toma, digamos, de contacto que pones en la mesa. ¿Pero cuánto es realmente la negociación? ¿Cuándo te dispuesto volver a dar un línea para ver realmente la negociación? Pues hemos tenido una primera toma de contacto con Ángeles. Después queremos tener una toma, pero estamos en feria. No creemos ahora que sea el momento más adecuado para ponernos a negociar. Hay temas que a lo mejor pueden ser hasta duros, ¿no? Bueno, esperamos que pase la feria de Marbella y seguiremos sentándonos, pues en esta ocasión ya nos sentaremos con Izquierda Unida y con el PSOE para ponerle nuestras reivindicaciones encima de la mesa o lo que pretendemos, que insisto, insisto y quiero que quede claro que nuestra primera idea va a ser ponernos e intentar que se haga un gobierno de concentración. Y si ya lo hicimos la otra vez, con mucha menos experiencia que ahora, y lo primero que pusimos en las negociaciones encima de la mesa fuese gobierno de concentración y fuese rechazado en aquellos momentos tanto por el PSOE como por el Partido Popular. Pero eso no descarta que después del tiempo que hemos visto, que eso pueda ser una de las fórmulas que pueda funcionar perfectamente en esta segunda parte de la legislatura. Y en esa primera toma de contacto que ya has tenido con casi todos los grupos políticos, ¿ya le has planteado esa fórmula? No, hasta ahora son los ángeles. ¿Y no crees que es un poco brindis al sol viendo la relación que tienen los dos tan despacios? Es un problema, evidentemente. Porque ya vamos a empezar a hablar casi en plan electoral otra vez. Yo creo, y así lo traslado, y lo traslado a la opinión pública, yo creo que se han acabado los gobiernos de mayoría. Este país, estamos viendo ahora en Inglaterra, estamos viendo en Reino Unido, estamos viendo que las mayorías se acaban. Es decir, la gente está dejando de creer absolutamente en una ideología y la gente está cambiando, pues según cómo va viendo el panorama político, de un lado a otro. Tenemos que empezar a plantearnos de que los gobiernos en nuestro país, en nuestros ayuntamientos, pueden ir claramente a no gobiernos de mayoría. Por lo tanto, ¿por qué tiene que haber gobiernos apoyando a una parte o a la otra parte y no decidir que a lo mejor el futuro de las formas de gobierno en nuestro país, la más avanzada, puede ser ponernos a trabajar todos? Es decir, si no hay mayoría, vamos a trabajar todos. Es decir, vamos, en vez de estar peleando y poniendo palitos en la rueda, sobre todo al que gobierna por parte del que no gobierna, y ponernos a trabajar todos juntos. Es decir, ¿por qué no pueden llevar áreas, concejalías y que demuestren los partidos políticos que no se trabaja solamente peleándonos? Que lo suyo y la ciudad y la ciudadanía y la política debe de cambiar y empezar a demostrar el día a día con el trabajo. ¿Por qué no? Es decir, nosotros creo que hemos nacido con esa vocación y vamos a seguir insistiendo. Y a lo mejor ahora, que parece una utopía, dentro de unos años es la normalidad. Y ojalá lo consigamos. A lo mejor lo que sobra son la gente que está en política, que radicaliza sus ideas y no se pone a trabajar por la ciudad. Es decir, prefiere trabajar por sus ideas desde su partido, con las ideas de su partido, olvidándose muchas veces de lo que necesita una ciudad, un municipio. ¿Por qué no empezamos a pensar que los políticos que tienen que estar al frente tienen que ser con otro talante? Y que las ideas se queden en las puertas del partido cuando la ciudad o el ciudadano delega su voto en ellos y le pide que se pongan a trabajar por su pueblo. A lo mejor es lo que el ciudadano también tiene que empezar a exigirle a los políticos. ¿Y la opción es esa? ¿O pasáis a la oposición? Déjame que negociemos, Iñaki. Eso es lo que vamos a plantear de principio. En principio lo que estamos barajando es el planteamiento de un gobierno de concentración. Hoy lo digo aquí que a lo mejor lo tenía que haber dicho más adelante, pero creo que hace falta que se ponga encima de la mesa y que no se siga especulando que si PP, que si PSOE, que con quién vaya a estar, que si con la izquierda, que si vaya a mantener, posiblemente sea esa la línea que llevemos y es por ahora lo que está más avanzado. Hay otras, ¿no? Pero la primera que se va a poner encima de la mesa y que estamos poniendo encima de la mesa, y así se lo hicimos de Ángeles Muñoz, fue esta idea. Y ya lo adelantamos para los demás. El otro del negocio, usted le pregunta, ¿qué importa aún él, no? Porque le he visto la posibilidad de San Pedro, pero el sur ha confirmado que por un corto plazo, ¿no? Que ya es como un poco muy complicado. Estamos negociando. Creo que se firma en estos días ya el acuerdo con la UNED, definitivo, y en lo que se va a firmar está la educación, bueno, acceso a la universidad mayor de 25 años en Marbella y en San Pedro. Si este año es inviable, no hay ninguna posibilidad, porque si hay alguna pequeña posibilidad, trabajaremos para que se consiga, ¿no? Quizás este año, si nos dicen que no, bueno, pues el año que viene ya sí estará. Pero no es más encima de Jesús. No, 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 nosotros, Gema es la que tiene los contactos directos con ellos. Yo no he podido hablar ayer porque no he podido contestar con ella, pero vamos, hoy lo haré y si hay alguna posibilidad ya os lo comunicamos. Pero la intención sí es esa. Es decir, además, fijaros si es intención que cuando inauguramos Rosa Verde ya dijimos que esa sala sería para la UNED y alguna gente se reía, se reía y decía, no están locos, si no son capaces de conseguir la UNED, ¿van a conseguir que la UNED encima venga a San Pedro? Bueno, pues los pasitos han ido dando cortos, pero intenso. Y hoy en día es una realidad. Yo en este caso lo pasé muy mal con los comentarios que hizo Kika Caracuel en el Pleno, lo pasé francamente mal. No podía entender cómo se podía hacer tanta mentira en tan poco tiempo, en tres minutos. Me parecía increíble que se dijera aquello cuando el esfuerzo que ha hecho este equipo de gobierno es una prueba. Es decir, donde estamos es una prueba. Donde había UNED, que era en Ronda y en Mijas, que gobierna el Partido Popular, no hay UNED. Ni siquiera se han preocupado por que esté UNED, que yo conozca. Sin embargo, nosotros hemos seguido R que R, R que R, trabajando, trabajando, reuniones a todos los niveles y la realidad de la UNED estará firmada dentro de unos días. Que dijera que no ha habido cursos porque este equipo de gobierno no ha trabajado cursos y exámenes y tutorías, por culpa nuestra, me indignaba. Me indignó. Porque ella precisamente sabe y sabía la cantidad de reuniones que hemos tenido a niveles, a todos los niveles, UNED Málaga, UNED Madrid, Diputación, con todo lo que es para que se hiciera la estutería. Y fueron ellos unilateralmente los que decidieron de no abrir las misiones de matrículas este año en la UNED aquí. Y dijera aquellas barbaridades. La verdad es que yo me sentí muy dolido porque en política no se puede decir tanta mentira y tanta manipulación a la ciudadanía. Y eso lo hizo Kika Caracuel en su exposición en el Pleno y, insisto, me sentí muy mal. ¿Nada más? Pues ya.